Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Presentarán nuevos cargos contra Yanin Añez en Bolivia. No olvide dejar un comentario, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Vamos en viaje con esta información. Fuentes judiciales bolivianas informaron este lunes que una cuarta serie de cargos contra la expresidenta interina Yanin Añez se formalizara en breve por hechos ocurridos durante la permanencia de facto al frente del Ejecutivo Nacional. La exmandataria está en su sexto día de huelga de hambre desde la semana pasada, el día previo al inicio de un juicio en su contra, que luego fue aplazado por dificultades técnicas. La nueva acusación estaría vinculada a las 37 decesos de Sacaba y Sencata, dos localidades donde las fuerzas reprimieron manifestaciones antigubernamentales. Actualmente, Añez está acusada en el llamado caso golpe de Estado 2 por ser investida como presidenta cuando no era la siguiente en la línea de sucesión tras las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera y también por no cumplir con sus deberes legítimos como senadora. Luego está el llamado caso golpe de Estado 1, que consiste en cargos por sedición, en el cual la Corte Constitucional debe aún pronunciarse sobre qué norma procesal aplicar. También hay un tercer caso por supuestas irregularidades en la designación de Karina Fabiola Leiva de Ruiz como gerente de la empresa boliviana de alimentos. En esta nueva oportunidad, familiares de las víctimas de Sacaba y Sencata buscan justicia. Declaramos la emergencia porque como víctimas de la señora Añez en su gobierno de facto hubo esto y no puede quedar impune. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. ¿Qué realizaron estas declaraciones para beneficiarse rápidamente de una sentencia mucho más breve o que fue forzada por la circunstancia? Pueden señalar lo que quieran, pero esta solicitud de juicio abreviado es un reconocimiento de responsabilidad y de culpabilidad, Ramiro. Admisión del delito. El delito es el golpe de Estado. Entonces van a tener ahí una sentencia y este será un elemento que va a extenderse también en consideración y análisis jurídico a la situación de la señora Añez. Produjeron un golpe de Estado, Ramiro. Pueden escribir tintas o pueden invertir tinta en enorme cantidad de páginas escribiendo de que no hubo un golpe de Estado, pero los hechos están ahí. Los hechos los contradicen. Podrán decir, pero nunca ocultar lo que los hechos hoy han anotado en registros de prensa, en registros televisivos, en registros radiales, en registros en las redes sociales, de todo lo que ocurrió aquellos días. Eso no lo van a poder tapar ni ocultar. Podrán querer deformar con sus palabras lo que en los hechos reales hemos visto todos, pero nunca podrán extinguir los hechos que los bolivianos, las bolivianas conocen sobre lo ocurrido allá. Aquellas horas y aquella jornada la señora Añez interpretó a su gusto la constitución política del Estado. Y permíteme leer acá algo, algo, Ramiro, porque la constitución política lo dice de manera absolutamente claro. Yo tengo acá una constitución casi como la que Chávez presentaba en aquellos tiempos cuando refundó Venezuela. Es una constitución así, pequeñita. Y acá dice artículo 196 en su función interpretativa es el Tribunal Constitucional plurinacional quien vela por la supremacía de la constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precautela el respeto y la vigencia de los derechos y las garantías constitucionales. En su función interpretativa, el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el texto, como el tenor literal del texto. ¿Esto qué quiere decir, Ramiro? Que es el Tribunal Constitucional quien ejerce la función interpretativa de la constitución política del Estado. No es la señora Añez. No puede la señora, no podía la señora Añez interpretar lo que nos leía aquel oscuro 12 de noviembre de 2019. Es el Tribunal Constitucional el que interpreta. Y cuando interpreta, el Tribunal Constitucional realiza o expide o se comunica con los bolivianos a través de sentencias constitucionales, no de comunicados de prensa. Y en esta interpretación de la constitución política del Estado, acá hay un elemento central, Ramiro, que dice, repito el mismo artículo 196, el Tribunal Constitucional aplicará como criterio de interpretación con preferencia la voluntad del constituyente, Ramiro, la voluntad del constituyente, traducida en actas. ¿Qué ocurrió cuando se estaba en la asamblea constituyente, se estaba redactando, se estaba trabajando la nueva constitución política del Estado? ¿Qué ocurrió cuando se habló de los artículos 168 de nuestra constitución política del Estado? ¿Cuáles eran los criterios que se empleaban en aquel momento y que finalmente se impusieron? Los artículos 168, 169, que hace una referencia a la sucesión constitucional del presidente al vicepresidente, al presidente o presidenta de la Cámara, de senadores y presidente o presidenta de la Cámara de Diputados. Este artículo 196 que acabo de leer es absolutamente fundamental porque en ese criterio de interpretación, dice, el tribunal aplicará como criterio con preferencia la voluntad del constituyente señalada en sus documentos, actas y resoluciones. Ramiro, ese invento de la figura del ipso facto está por debajo de lo que fueron, en lo que es la interpretación de la sucesión constitucional, de lo que fueron las discusiones también de nuestros constituyentes en aquellos años. Y esas actas, seguramente, esos documentos los van a revisar ahora los jueces que conocen el caso y que van a juzgar a Áñez y quienes la acompañaron. Y ahí está absolutamente claro, absolutamente claro, cómo sigue, cómo sigue el criterio que después se incorpora en nuestra actual constitución, cuál es el criterio para la sucesión presidencial. entonces, Ramiro, por supuesto que están en una situación compleja, por supuesto que todo aquello que dijeron era para darle sólo un barniz de constitucionalidad al momento de efectuar su golpe de Estado, para que después con un despliegue inmisericorde nos puedan intimidar, confundir a todos los bolivianos y quieran instalarnos el hecho, el argumento, la creencia de la sucesión constitucional. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.